Ok, quiero mostrarles parte de nuestro proceso, estamos ya en la etapa final, en la parte del techo se pintó en negro, al igual se machó en la parte de afuera lo que es el trim, para que combinara con los speakers, en la parte de las columnas se aplicó un color más crema, su nombre es Fossil, al igual que el área de toda la cocina, y el área del baño se pintó, estamos en la segunda mano, en la parte del techo se colocó lo que es primer, se cubrieron todas las luces, y se aplicó un color más claro, este es parte de nuestro proceso y así es como nosotros trabajamos.